Con la quema de fuegos artificiales, amigos y personas llegadas a Pepes, empresario en el rubro de la venta de ceviches, le rindieron el último adiós en su establecimiento ubicado en la avenida Tacna de Castilla. Amigos de toda índole llegaron hasta la cevichería que lo albergó hasta el último martes donde perdería la vida a manos de delincuentes. José Chávez, amigo del barrio Tupac Amaru Tercer Etapa, indicó que Pepes se caracterizaba por ser una persona humilde y sencilla. Fue nuestro amigo que nosotros hemos conocido de tiempo en nuestro barrio, por ahí, otros, era un comerciante más, que los apoyaba, en cualquier cosa los apoyaba él. Hicieron una actividad, él le pidió que nos apoyaba. Una persona muy sencilla, ¿no? Muy sencilla, nunca él ha sido así en reír sus cosas. Le gustaba apoyar al pueblo, le gustaba apoyar a los niños, a los chocolatados, a los niños. El raspadillero Teodoro Huamán señaló que Pepes era una persona caritativa en la ayuda de personas de bajos recursos. Oh, bueno, bien este... Bien servicial, ¿no? Claro, servicial, colaborador en todo momento. Al menos ahí en el barrio. Era muy querido. Claro, toda la gente aquí no... Por eso, la muerte de él, pues, nos sorprendió bastante. Cuando llegó allá la noticia en el barrio, a todo el mundo nos sorprendió que lo habían matado. Julio Tume, de oficio carnicero, comentó los inicios de Pepes en el rubro de la venta de ceviches. Para la periodista Cindy Chandubí, el empresario Pepes fue sinónimo de humildad y sencillez. Recontra sencillo, una persona de verdad que atendía, se preocupaba por atender a... Yo lo recuerdo desde cuando vendía en su carrejilla. Después cuando abrió aquí, en el primer local, pues, abrió siempre, de verdad se acercaba. ¿Qué tal? ¿Qué le pareció? Una persona de verdad bastante sencilla, bastante lamentable. ¡Gracias!